Adamari López ya está contando los días para su esperado regreso a un nuevo día, Telemundo. La presentadora y actriz puertorriqueña mandó un mensaje en exclusiva a sus seguidores en People en Español. Estoy feliz porque el día 7 de enero ya comienzo en un nuevo día después de tantas semanas que estuve enfermita. Loca por compartir con ustedes, por estar cerquita de ustedes y por recibir todo su cariño. La mamá de Alaya luce radiante en este vídeo y sus fanáticos la llenaron de comentarios. Me alegra verte sana y feliz, adelante bella, escribió una. Me alegro que te encuentres bien de salud y que regreses a la televisión. Tú eres una con mucho carisma y transmites mucha energía positiva. Que Dios siempre te acompañe y te proteja a ti y los tuyos, le deseo otra. Suscríbete a nuestro boletín. La estrella arranca el 2019 con el pie derecho, ya en casa con su hija y su pareja Toni Costa. Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones. Dijo la presentadora tras salir del hospital. Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme. A estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico. A fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, concluyó. Esperando con ansias tu regreso a la televisiónada. Adamari López dice esto sobre su próximo regreso a la televisión. La actriz boricua superó crisis en su salud y está lista para su retorno a un nuevo día. La actriz y presentadora de televisión, Adamari López, se pronunció acerca de su próximo retorno a la pantalla chica. Como se recuerda, Adamari fue ingresada a un hospital de Estados Unidos por más de un mes, ello a consecuencia del contagio de influenza. La enfermedad, que a la fecha ya superó, la alejó por varios meses del programa que conduce. Un nuevo día, magazín que se transmite de lunes a viernes por la cadena Telemundo. En entrevista con People en español, la famosa boricua se pronunció sobre su próximo reingreso al programa, este lunes, 7 de enero. Estoy feliz porque el día 07 de enero ya comienzo en un nuevo día después de tantas semanas que estuve enfermita. Loca por compartir con ustedes, por estar cerquita de ustedes y por recibir todo su cariño, afirmó. Dijo también que estoy en casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda oraciones. Adamari López hace importante anuncio y la atacan sin piedad. Las expectativas por el regreso de Adamari López a la pantalla de un nuevo día. Tras más de dos meses ausente debido a los problemas de salud que enfrentó a mediados de octubre, no dejan de crecer. La querida presentadora boricua recalcó de nuevo, a través de las redes sociales de People en español. La fecha cuando se reintegra a los estudios de Telemundo. Ya completamente recuperada de la afección respiratoria que sufrió recientemente y por la que estuvo hospitalizada por varias semanas. Estoy feliz porque ya el 7 de enero comienzo en un nuevo día, después de tantas semanas que estuve enfermita. Loca por compartir con ustedes, por estar cerquita de ustedes, por recibir todo su cariño. Así que los espero en un nuevo día, dijo en un vídeo que acumuló más de 92,000 reproducciones. Como era de esperarse, muchos de sus fanáticos aplaudieron la buena noticia y le hicieron llegar sus buenos deseos. Eres la mejor, gracias a Dios que vuelves ya recuperada, bienvenida, se te extrañó, se te aprecia y se te admira. Siempre le he admirado. Feliz regreso y gracias a Dios, que alegría que volvemos a disfrutar de tu presencia en la TV. Sin embargo, algunos haters también se hicieron presente para dirigir crueles ataques contra la conductora. Adamari, deja de querer llamar la atención tanto, que la verdad me aburre, pobre payasa, se cree la reina Isabel. Por Dios, se cree la JLO del programa, la neta ya enfada. Da más anuncios que el presidente Trump. Tan falsa como siempre, ahora si ya no veré un nuevo día, criticaron. En medio de su bien merecido descanso, Adamari López sorprendió a sus seguidores en vísperas de estas Navidades al publicar en sus redes sociales una hermosa postal junto a su familia. ¡Feliz Navidad mi gente linda! ¡Qué alegría poder celebrar estas fechas con la familia! ¡Que Dios los bendiga y los llene de salud! ¡Los queremos mucho! Escribió la presentadora al pie de la imagen, que acumuló más de 273,000 me gusta. Para la ocasión, Adamari López posó con un mini vestido blanco de pliegues, rodeada de su familia y una espectacular decoración navideña.